Justamente lo que él estaba hablando de las semillas, mañana se trata en el Congreso de la Nación un tema de una ley bastante discutida sobre las semillas, sería interesante una discusión mucho más profunda en la cual muchísima gente no ha tenido participación como para poder ser escuchada. Vamos a tener ahora la presentación de Marco Filardi, el G20 y la agricultura, una respuesta de los derechos humanos y la soberanía alimentaria. Marco es miembro de algo que ha crecido en la Argentina de forma alternativa, si se quiera, a lo que tenían que haber hecho las facultades de agronomía de todo el país, las carizas, las cátedras libres de soberanía alimentaria. Esas cátedras en realidad se hicieron justamente para ocupar un nicho que la propia formación en la carrera del ingeniero agrónomo no estaba teniendo y hoy día ya no son solamente las facultades de agronomía sino de nutrición y otras tantas más. Y la verdad que, bueno, por un lado es una alegría y un orgullo que eso vaya creciendo y por el otro lado es una demanda importante hacia el establishment agronómico y de la discusión en las facultades de agronomía que están formando nuestros futuros ingenieros agrónomos para que estas cosas se instalen mucho más formalmente en la currícula de formación de estas personas porque este tema de la soberanía alimentaria como la ética profesional son relevantes tanto como aprender, digamos, sobre la aplicación de un agroquímico. Así que al menos, por lo menos, tendría que tener mucho más cabida dentro de las facultades. Marco ha formado parte de eso junto con Miriam y con mucha otra gente y también es el director o el promotor del Museo del Hambre, un espacio de resistencia tremendamente interesante que todavía no conozco y al que pienso ir prontamente, pero que en realidad está llevando gente para poder discutir en aquellos espacios donde no se dan espacios. Así que, bueno, es un gusto poder escuchar. Muchas gracias, Walter. Agradecer al GEPAMA, Walter en particular, por la invitación. Realmente es un honor, es una alegría estar acá compartiendo este espacio con grandes compañeros de lucha por otros caminos. que estamos soñando, que estamos intentando transitar. En 1966, Harry Harrison publicó una novela inquietante llamada Hagan Sitio, Hagan Sitio, en la que imaginaba una Nueva York del año 2000 en la que el agua estaba severamente racionada y en la que una sola corporación llamada Soylent distribuía el único objeto comestible, que era una galleta, curiosamente a base de soja y a base de algas, llamada Soylent Green. Y solo una pequeña minoría, una pequeña minoría, accedía a objetos de lujo que eran las verduras, las frutas, las carnes, los huevos. ¿Qué tan lejos estamos hoy de esta profecía? En algún punto de Harrison que cuando escribe el libro se lo dedica a los hijos en la esperanza de que eso sea tan solo una obra de ficción. ¿Cuán lejos estamos de esa profecía, de esa obra de ficción? El principal problema de la agricultura industrial, como bien nos señalaban los compañeros, es, como diría Bill Mollison, que no está pensada ni diseñada para producir alimentos. No es esa su finalidad, sino que más bien está pensada y diseñada para producir ganancias. Y en ese sentido está siendo muy efectiva en su tarea. Ganancias para cada vez menos, ganancias para cada vez más pocos, poquitos actores. Y un poquito, la idea es hablar de estos actores, ponerles nombre, apellido y ver cómo determinados foros políticos como ese del G20 terminan actuando al final de cuentas como correa de transmisión de esos intereses, de esos grandes ganadores de este sistema agroindustrial dominante. Y por lo pronto tenemos que empezar hablando, ya que hablamos de semillas, ahí Bahía Pereda me apunta que quizás no se trate mañana. Si es así, es una buena noticia porque habla de la resistencia de los pueblos para evitar que se apruebe esta ley Bayer-Monsanto de semillas. Y empecemos un poquito por ahí. La base de la reproducción de la vida misma, las semillas, base de toda la cadena alimentaria, está hoy, ya hoy, en las manos de cuatro corporaciones. Bayer compró a Monsanto, Dow se fusionó con Dupont, Singenta fue comprada por ChemChina y está en diálogos para fusionarse con Sinochem y nos queda base. Cuatro corporaciones concentran el 100% de los eventos transgénicos, el 75% de las semillas comerciales y el 70% del mercado mundial de agrotóxicos. Grandes ganadores del modelo agroindustrial dominante. A eso tenemos que sumarle los intereses de las grandes cerealeras, las que comercializan el volumen mundial de granos del que nos hablaban los compañeros, que son cinco a nivel global. Cinco empresas concentran la totalidad del volumen mundial de comercialización de granos. A esto tenemos que sumarle la industria alimentaria, que convierte esas materias primas, esos pocos cereales, esas pocos cereales, esas cada vez menos diversas. Esos, tres cereales que explican hoy gran parte de la alimentación de toda la humanidad en estos objetos comestibles ultraprocesados, estos objetos comestibles que la industria alimentaria nos ofrece. Diez corporaciones a nivel global hacen esa tarea en todo el mundo, convertiendo esas materias primas en estos objetos comestibles. A esto sumémosle la industria farmacéutica, que es la que provee desde los antibióticos que se usan en la producción industrial animal, hasta la que termina facilitando los fármacos que vienen a tratar las enfermedades crónicas no transmisibles, vinculadas también al propio modelo agroindustrial. Siempre mencionamos lo indicativo que es esta función de Bayer-Monsanto. Si yo soy accionista de ese grupo económico, voy a ganar dinero por la venta de los agrotóxicos, muchos de ellos probables cancerígenos, y al final del mes también voy a ganar dinero por la venta de los fármacos oncológicos que van a tratar, entre otras, esos cánceres. Entonces, la industria farmacéutica está íntimamente vinculada al sostenimiento de este modelo agroindustrial dominante. A eso sumémosle los intereses de la gran maquinaria agrícola. Cuatro corporaciones a nivel global, que producen todos los tractores, la maquinaria pesada, máquinas fumigadoras, cosechadoras, que están presentes en los campos en este modelo agroindustrial dominante. A esto sumémosle los intereses de las compañías petroleras. Cinco compañías petroleras a nivel global, que aportan desde los fertilizantes sintéticos, agribuados de combustibles fósiles, que están procurando devolverle la fertilidad perdida a los suelos, convirtiendo este sustrato alimentario en el que hoy descansa toda la agricultura industrial, hasta la maquinaria pesada, alimentarla a través de combustibles fósiles, hasta la alimentación que circula kilométricamente por todo el mundo, insumiendo grandes cantidades de combustibles fósiles, hasta el empaquetado a base de plástico derivado del petróleo. Es decir, comemos petróleo en este sistema agroindustrial dominante. Y como si esto fuera poco, tenemos que hablar de una distribución dominada hoy por tan solo cinco cadenas de hipermercados a nivel global, que concentran la comercialización de todos los alimentos que llegan efectivamente a nuestras mesas. Ahora, detrás de estas empresas multinacionales, muy pocos actores, tenemos a los grupos de inversión y a los bancos. Otra de las notas de este sistema agroindustrial dominante es que asistimos a una financiarización total de nuestras vidas. Cuando uno va al listado de foros, va a ver que las 10 empresas más grandes a nivel global, de las cuales, de las 10, 8 son bancos, y son 6, son bancos de capitales chinos. Entonces, asistimos a la financiarización total del sistema agroindustrial. A tal punto es así que pensemos que un grupo inversor, como es BlackRock, tiene acciones en Monsanto, tiene acciones en Bayer, tiene acciones en Dupont, tiene acciones en Dow. Es decir, es el grupo accionista que maneja las distintas corporaciones. Por eso tenemos que empezar también a pensar en máscaras corporativas. Porque detrás de esas grandes corporaciones tenemos, al final de cuentas, accionistas. Porque, al final de cuentas, la finalidad de cualquier empresa comercial es generar dividendos para sus accionistas. Para eso trabaja, esa es su única razón de ser. No le tenemos que pedir peras al orfo, no le tenemos que pedir que sean morales, no le tenemos que pedir que sean socialmente responsables. La única razón de ser de una empresa comercial es generar dividendos a sus accionistas. Y si vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver que detrás de estas máscaras corporativas, asistimos, como nunca, a una concentración del poder y de la riqueza inaudita en la historia de la humanidad. Mientras estamos acá reunidos, el 1% más rico del mundo tiene más que el 99% restante. Tan solo 5 varones de carne y hueso, que podrían estar exactamente en este escenario, tienen la misma riqueza que entre 3.600 millones de personas, la mitad de la humanidad más pobre. Entonces, asistimos, y digo, esto para que pensemos, para que reflexionemos colectivamente, asistimos a una concentración inaudita del poder y la riqueza en muy pocas manos, en muy pocas corporaciones, con intereses fuertemente entrelazados entre sí, y al final de cuentas, en intereses de unos pocos seres humanos de carne y hueso, accionistas, que concentran gran parte del poder y la riqueza. Siempre solemos mostrar la cartera de inversiones, justamente de Bill Gates, uno de esos 5 varones de los que hablaba. Si uno ve en qué invierte dinero Bill Gates, va a ver que justamente tiene acciones en Monsanto, tiene acciones en las empresas farmacéuticas, tiene acciones en Walmart, tiene acciones en fábricas de armas, por si todo fracasa. Entonces, si no ponemos el ojo fuertemente en esos niveles de concentración del poder y la riqueza, difícilmente podamos hacer un diagnóstico acabado de en qué se convirtió nuestro sistema agroindustrial dominante. Y en este contexto, ¿cómo juega el G20? Que ustedes bien saben que el G20 nuclea a los 20 países más ricos de todo el mundo, G20 que nuclea a los 20 países que se jactan de tener el 85% del PBI mundial, que se jactan de manejar el 60% de las tierras agrícolas, que se jactan de tener el 66% de la población mundial, y que se jactan de manejar entre el 75% y el 80% de la comercialización global. Todo el comercio está en manos de tan solo 20 países. Ahora, esos 20 países trabajan efectivamente para una economía, para una sociedad al servicio del 99% o más bien son la correa de transmisión de los intereses de las grandes transnacionales, de los grandes capitales cada vez más concentrados, cada vez más financiarizados, cada vez más en manos de pocos actores. Y en ese sentido es indicativo pensar que este año arrancamos con un informe muy subjetivo que tiene que ver con cómo están pensando esos grandes capitales, cómo están pensando el G20, en tanto foro político que reitero, expresa los intereses de esos grandes capitales, el sistema agroindustrial que supieron conseguir por lo menos hasta ahora. En enero, les decía, salió un informe que invito a todos y todas que lo puedan leer, que se llama Innovación por un Propósito. y es un informe que fue publicado por el Foro Económico Mundial de Davos, recordemos, donde se dan cita los grandes capitales transnacionales, que cuenta con los prólogos nada más y nada menos que de Cargill, una de las grandes cerealeras, la más grande a nivel mundial que comercializa el volumen mundial de granos, que está también prologado por la Fundación Rockefeller, que, quienes recordarán, la Fundación Rockefeller fue una de las grandes promotoras de la Revolución Verde, cuyas consecuencias devastadoras en nuestros territorios estamos vivenciando. Y también está prologado por IBM, ¿no?, por la industria informática vinculada al control de los datos. Bueno, ¿qué dice ese informe del Foro Económico Mundial? Dice que el sistema alimentario efectivamente está en crisis, que no funciona más, como decía Walter, que está roto, que no cumple ninguna de las finalidades para las cuales fue creado y que hay que modificarlo. Y en ese sentido se hace cargo, por ejemplo, de que no alimenta a nadie. Acuérdense que la promesa justamente de la biotecnología de la primera generación, de la Revolución Verde, era que justamente este sistema iba a producir más para alimentar a todo el mundo. Y el hambre no solamente ha dado disminuido, como dijeron los compañeros, sino que ha aumentado. Entonces, el Foro Económico Mundial de Davos se hace cargo de esto, del fracaso de no haber contribuido a un sistema que alimentara a todo el mundo. Y se hace cargo de fracasos adicionales, que es que no solamente no logró alimentar a todo el mundo, sino que encima produjo alteraciones en la calidad de la alimentación muy significativas, a tal punto que se hace cargo que hay 2.000 millones de personas que están padeciendo distintas formas de malnutrición. Ahora, lejos de decir que los movimientos sociales, la ciencia digna, los movimientos campesinos, teníamos razón cuando denunciamos lo que denunciamos, cuando hablábamos de las violaciones a los derechos humanos que generaba en nuestros territorios este sistema agroindustrial dominante, dicen que ahora ellos, que fueron los que promovieron este modelo de revolución verde a base de transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, tienen ahora sí la receta para sacarnos de este entorno al que ellos mismos nos llevaron. ¿Y cuál es la receta que tienen, cuál es la fórmula que tienen para sacarnos de ahí? la cuarta revolución industrial. Vamos a salir con nuevas tecnologías que por supuesto esos mismos actores nos van a salir a vender. Y tenemos que estar atentos porque ahí va la cosa. ¿De qué están hablando cuando hablan de nuevas tecnologías? Por lo pronto, biotecnología de siguiente generación. No ya los transgénicos, que es cosa casi del pasado, a pesar de que como decía Fernando, día a día nos estamos desayunando con nuevos eventos transgénicos aprobados, sino que se viene muy fuertemente el tema de la edición genética que la pretenden sustraer del esquema regulatorio propio de la transgénesis clásica y la nanotecnología como una de las soluciones que nos va a sacar de este entuerto al que hemos llegado. Como si esto fuera poco, dicen que la ganadería industrial está generando serios impactos en los ecosistemas. Están hablando de la contaminación ambiental, están hablando de la contaminación del aire, están hablando de la contaminación del agua, están hablando de las emisiones de dióxido de carbono responsables del cambio climático derivadas de la ganadería industrial y ahí tienen la solución. La solución es pensemos otras formas de proteínas. Proteínas desde proteínas de origen vegetal, incluso modificadas genéticamente para que tengan sabor a carne, entonces vamos a comer una milanesa de soja con sabor a carne porque lograron aislarle el gen que le da esa característica propia del sabor a carne o pensemos en la producción industrial de insectos como fuente de proteína o pensemos en biología sintética producir proteína en laboratorios para sustituir a la proteína de origen animal. Están pensando también en agricultura de precisión y lo están haciendo con un ropaje ambiental, están diciendo efectivamente el modelo agroindustrial está generando impactos en los ecosistemas y tenemos la receta, la receta es tener control de datos satelital a través de mapas de alta generación, control satelital de datos que nos van a informar en tiempo real cuál es el estado de los campos, cuál es el estado de humedad, de parcelas, cuáles son las malezas que hay en ese campo y conectado con maquinaria de alta precisión nos van a dosificar la cantidad exacta, precisa, de fertilizante, de agrotóxico que esa parcela en ese lugar determinado requiere fruto de este control satelital de datos. Están hablando también crecientemente de la necesidad de la sustitución biológica, es decir, están reconociendo que hay un impacto de los agrotóxicos muy tímidamente pero al azar no están diciendo que es necesario innovar y la innovación pasa entre otros por el diseño de productos de origen biológico y entonces las mismas corporaciones que antes no vendían los químicos ahora están invirtiendo muy fuertemente en productos de origen biológico y la capacidad comercial que tienen de reconvertirse es tan grande que en breve el monopolio de estos productos de origen biológicos va a estar en manos de estas mismas corporaciones. Este informe del Foro Económico Mundial de Davos inaugura el año y nos desayunamos también que este año como país tuvimos el privilegio de recibir al G20 y el G20 que se estuvo reuniendo a lo largo de todo este año y va a concluir con la visita de los jefes de Estado como ustedes bien saben el 30 de noviembre y hasta ahora hemos tenido tres grupos de trabajo en nuestro país el grupo de los ministros de agricultura del G20 el grupo de los científicos del Science 20 como le dicen y el grupo real de poder real que es el Business 20 que nuclea a todos los hombres digo hombres y el grupo de los científicos que es el grupo que es el grupo